Boca-Gimnasia, Boca-Gimnasia, dale, Boca-Gimnasia es la historia de él. Ah, jugó Boca ayer. Ah, jugó Boca ayer, sí. Ah, no sé si jugó. ¿Dónde estaban Cardona, Dago, Tevez, Bufolini? Estaban jugando. ¿No pueden tener un mal partido los muchachos? Sí. Bueno, hace rato que tienen mal partido. Ah, sí. Cardona no puso ganas. Alisar a Palmeira. Cardona no puso ganas. Este es un remate de Tijanovic. Que ataja Rossi. Ahí está. Lo tapó bien Rossi. Bien, bien. El segundo gol, no. Medio mordido, ¿no? Ah, sí va bien. Está bien. Ah, contá toda la jugada, Héctor. Bueno, fijate que bien que defiende Boca, sobre todo tapando los centros de los costados. Centro de Tijanovic. Y va a llegar el gol de Farabelli. ¿Puedo abrir un paréntesis? Sí. Me parece injusto que Guillermo se base en este partido para evaluar a Bufarini. Porque Bufarini con Cruzeiro anduvo muy bien. La rompió. Mejor partido que estamos... Yo creo que estaba al hondo por estos partidos a Wolks también, ¿no? Que está jugando más. Bueno, no importa. Porque Bocavini estaba entre él y Jara para la vuelta. Sí. Es cierto. Yo pensé que jugaba Jara. Yo pensé que jugaba el Mioco del Pasón en la cancha de Boca. Otra más de gimnasia. Bonifacio por arriba del travesaño. Los gimnasios abuso el periodo siempre. Metiendo, corriendo. Boca, ¿dónde está él? ¿Jugó Boca? ¿Le avisaron a Boca? Pero no puede ser superado por un equipo. Sí, bastante superado. Y bueno, y pasó. ¿Qué vas a hacer? El que valió fue el del miércoles, Gallo. Ahí está el cabezazo de Valerdi. El técnico dijo que la cabeza de un cuadro está... Juguó bien el chico, ¿eh? Valerdi fue una buena promesa, pero jugó mejor el domingo anterior, el sábado anterior. El sábado anterior. Pero no lo vio a ese. Y acá Spinoza. Primer gol en Boca. Que recontra reaparició en Boca, ¿no? Hace rato que no aparece Spinoza, por lo menos con un gol. Ni él sabía que estaba en Boca. Aguanta la barca y ahí está. Define muy bien, ¿eh? Minuto 44 fue eso. ¿Sabés que todos son un fenómeno? ¿Qué te pasa? Mi canción le dice, le falta respeto con una facilidad a los jugadores de fútbol. Ni él sabe que estaba en Boca. ¿Dónde jugaba? No sé, la gente no sabía. La gente no sabe que vos estás acá. La gente no sabe que vos estás acá. No, obviamente. Ni sabe que la gente estabas acá. No, bueno, entonces no es así. Quimnasia le identifica porque el que está al lado del turco, dicen. No, no es así. Vuelve de Rossi. Este es el gol de Rossi. De Comba. Rossi, el arquero, se lo hizo. Comba. Al minuto podría haber salido. Pero comió todo el arquero. No, no, no sea malo. Podría haber salido. Mirá. Tijanovic de cabeza. Pulpa de Rossi. No es 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 de Rossi. Yo creo que podía haber salido. Igual tenemos arqueros en la Argentina que están atados al palo. Navarro, Rossi, Armani. Tienen una cadena como el perro, viste, para que no se escape. Rossi va a bajar así. Otra vez Tijanovic. Es el único jugador que te dije yo en el equipo. Es el único que repite el partido de ayer. ¿Cómo se fue de la rodilla izquierda? Se fue con algún problema, pero ya Guillermo mismo en el vestuario dijo va a atajar Rossi y no tiene problema, se va a recuperar. La última de Gago, desde afuera. Al mestre de mucho lo de Cardona. Casi no llega a la pelota a la arco. Perola contuvo Martín Arias. Estadio lo de Cardona. Victoria de Gimnasia, 2 a 1. Entonces, segundo triunfo consecutivo de Gimnasia sobre Boca. Sí, en menos de un mes. Boca jugaba ayer, ¿no? Sí, jugó. Te quiero... Boca gana puso Cardona. Robert, hablabas de Cardona. Hablabas de Cardona. Lo mal que jugó ayer parecía desganado. No, no jugó mal. No puso ganas que distinto. Bueno, no es bastante parecido. No, no, no. Jugar podés jugar mal. No tener actitud. No tener ganas. No transpirar la camiseta de Boca. Estar pensando en que me voy es otra cosa. Eso, viste vos, Robert. No, no. Yo anoté mucho lo que está diciendo Dani. Me parece que venía una bronca. Él dijo que lo que declaró ayer, no sé en qué momento declaró, pero él leía que dijo que nunca le había pasado en su carrera que quedara fuera de un banco en los últimos tiempos y que estaba mal anímicamente por lo que le había pasado el miércoles cuando quedó afuera junto con Almendra. ¿Por qué quedó afuera del banco el otro día? Era un banco terrible el otro día. Mira, esto dijo Cardona después del partido. Ahí está, ahí está entonces. Yo creo que para cualquier jugador es difícil, independientemente de la experiencia o no, creo que todos queremos jugar y a veces cuando no tiene ritmo la gente obviamente te va a exigir igual, pero yo creo que cuando uno tiene ritmo es diferente, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, para sumar desde el punto donde nos toque. Hoy me tocó acá. La vez pasada me tocó en la tribuna. Ahora no sabemos, entonces hay que seguir trabajando. La última decisión la toma el profe y uno obviamente tiene que respetar. Uno solamente tiene que seguir trabajando día a día para cuando le toque la oportunidad obviamente demostrar. Si recuerdo el tiempo que llevo jugando fútbol, nunca me había tocado. Entonces yo creo que para cualquier jugador obviamente es duro. Y bueno, yo obviamente acato las órdenes porque yo no soy el que mando y el que manda obviamente siempre es el técnico. Entonces yo respeto toda decisión y sumaré, sumaré a donde me toque sumar. Desde el banco, desde la tribuna, desde el campo, pero siempre voy a apoyar a mi equipo porque siempre tenemos que tirar para el mismo lado. Bien, Cardona que a modo colombiano, porque los colombianos son muy amables y hablan muy bien, a modo colombiano, son educados, muestra su calentura. Nunca me había pasado de quedar fuera del banco de suplentes. Muestra su calentura. ¿Cuál es la bomba? ¿Qué esa? ¿Se está quejando públicamente? No, no, yo lo he querido decir que en esto no se ve la consiguiere. Qué buen profesional, eh. Antes de empezar la transmisión, cuando empezaba la transmisión, y el equipo de Boca estaba confirmado, todos preguntaban quién salía del banco, pero era un banco muy pesado. Y cuando dijeron Almendra, bueno, el pibe Almendra, pero cuando dijeron Cardona, muchos colegas, yo lo supe, y mismo en la cancha se corrió como ¿cómo no va a estar Cardona en el banco? Yo creo que si Boca no ganaba el partido, terminaba 0-0. Era el tema. Iba a ser el tema fundamental el hecho de que Guillermo lo dejó afuera. Lo que pasa es que si vos metías a Cardona en el banco, Boca ha traído jugadores de más. Boca ha traído jugadores de más. Si no dejabas afuera a Cardona, ¿a quién dejabas? ¿A Tevez? ¿A Villa? Bueno, a Benedetto. Bueno, también. ¿A Benedetto? Bueno, pero mucha gente te decía, te decía, yo dejo a este, a este, a este, te nombraba mucho apellido. Bueno, pero es otra posición. Pero otro nombraba a Cardona. Ahora, después del resultado, y después del partido de ayer, yo digo que el técnico estuvo bien. Después del partido de ayer puede decir esto. Porque ayer él tenía que haber jugado más, porque la gente esperaba más de Cardona. No, yo no digo eso. No aprovechó la oportunidad. Exactamente. Ayer jugaba. Bueno, podés ganar la oportunidad. Cremona, Cremona, Cremona debió perder. No le faltes el respeto. No le faltes el respeto. No, no, no. La Sina. No, no. La Sina. No, la Sina. No le faltes el respeto. No, la Sina. No, la Sina. Ahora es la Sina. Cremona, Cremona. La Sina porque no tiene. No, no, no. Falta el respeto, no. Respeto a su compañero. No, no, falta el respeto, no. Decime esto. No, no, no. No, no te metas ahí. Porque ¿sabes qué pasa? Él es como todo. Como todo es qué. Como todo lo que busca mugre. ¿Qué mugre se lo tiró, eh? Van a buscar mugre. Van a buscar que no juega. El jugador dijo. Van a hacer nota al que no juega. La mugre. ¿Lo obligaron a decir lo que dijo? ¿Qué? ¿Lo obligaron? ¿Le pusieron un revólver para dirigir eso? No, pero a ver, a ver, a ver. Muy poco profesional, Cremona. Muy poco profesional. Ustedes saben que no está. Para mí Guillermo lo borra. Para mí Guillermo lo borra. Para mí Guillermo lo borra. Para mí viaja a Brasil. Lo borra. Guillermo lo borra. Guillermo habló después del partido. En la conferencia. Así que busca el periodista. Busca mugre. Para mí. La gimnasia que se defendió bien, que luchó bien el partido más que defenderse, creo que lo luchó. Y bueno, nosotros no pudimos casi nunca marcar la diferencia, salvo en algún tramo en el primer tiempo. Después de los 15 minutos manejamos un poco más la pelota, pero creo que todo esto te sirve de experiencia. Sabíamos que iban a ir a una cancha difícil, sabíamos que iban a jugar al pelotazo a Silva, pero bueno, como dije recién, hacer autocrítica cada uno porque acá tenés que rendir exámenes todos los fines de semana o cuando te toca jugar, así que bueno, hacer autocrítica para que se sacamos una linda ventaja acá en la bombonera. Pero bueno, sabemos que Palmere es un equipo de mucha jerarquía, que allá va a ser muy difícil, pero bueno, ahora poner 100% la cabeza en lo que es el partido del miércoles. El equipo está con la mente en la Copa Libertadores y por más que cambie los jugadores y que estén descansados, se siente la preparación, pero bueno, hay que ser profesional y hay que tratar de ganar estos partidos también. Vamos a dejar la vida como el miércoles para pasar a la final. Y eso se quede bien tranquilo.